¿Puedes decir qué significa esto? Eso no es mío. ¿Entonces de quién? ¿De tu mamá? Ay, no puede ser. La encontraste. Arruinaste la sorpresa. Estoy embarazada. Existía una posibilidad muy baja de concebir otra vez. Es un milagro, mi amor. Mamá, ¿por qué mentiste? Porque te amo, hija. Carajo, Hanna. ¿Cómo pudiste quedar embarazada? Llevo dos meses. O eso creo. No. Estoy sola en esto. Tranquila, hija. Soy tu madre. Y no te voy a dejar sola con esto, ¿ok? Tranquila. ¿Qué? ¿Positiva? Ya regresé de la escuela. ¿Puedes decir qué significa esto? Eso no es mío. ¿Entonces de quién? ¿De tu mamá? ¡Ay, no puede ser! La encontraste. Arruinaste la sorpresa. Estoy embarazada. ¿Embarazada tuya, Suaní? Si te recuerdo que cuando tuviste a Hanna, por su culpa ya no pudiste tener más hijos. Sí. Hubo muchas complicaciones. Pero existía una posibilidad muy baja de concebir otra vez. Es un milagro, mi amor. Bueno, yo pensé que tu hija ya había salido con su chistecito. Ah, no. Espero que en esta ocasión tu cuerpo sí sirva de algo y me dé el varón que tanto deseo. Mamá, ¿por qué mentiste? Ay, porque te amo, hija. Carajo, Hanna. ¿Cómo pudiste quedar embarazada? Se me hizo fácil, pero ya sé que cometí un grave error. A ver, ¿cuánto llevas de embarazo? ¿El papá se va a hacer responsable? Llevo dos meses. O eso creo. No. Estoy sola en esto. Lo siento, mamá. Ya sé que te libró de... Ch, bájalo vos. Tengo mucho miedo y no sé qué hacer. A ver. Tranquila, hija. Soy tu madre. Y no te voy a dejar sola con esto, ¿ok? Tranquila. ¡Yosuani! ¡Ven y dame de comer! ¡Ven! No recoges. ¿Se puede saber por qué no has comido nada, Hanna? Es que... Tengo náuseas. Digo, no. Más bien. No tengo hambre. Bueno. Entonces ponte a hacer algo. Y lava los platos. Mi amor. ¿No estás emocionado por mi embarazo? No. La verdad no. Gustavo, tan solo imagina. Tener un nuevo miembro en la familia. Imagínate escuchar sus pasitos. Y sus risitas. Darle de comer y comprarle ropita. Más le vale a ese bebé que tienes dentro que sea un varón, sino que no nazca. Papá. Papá. Eh... Quería decirte que... Voy a empezar a trabajar. ¿Acaso sabes trabajar? Mejor ponte a lavar. A fregar. A hacer el aseo de la casa. Para que cuando tu mamá no pueda, tú la reemplaces. ¿Sabes qué? Voy a empezar a trabajar porque estoy... Emocionada. Por el nuevo hermanito, ¿verdad, Hanna? Quiero apoyarnos, amor. ¿Saben qué? Yo mejor me voy. Me voy a ir a beber con mis amigos. Y mal les vale que cuando regrese, la casa esté limpia. Ay, Dios mío. Ay, ¿qué crees que haces, Hanna? Me voy de esta casa. No puedo seguir permitiendo que mi papá me trate así. ¿Y a dónde irás, eh? El papá de ese bebé no se va a hacer responsable. Y ni tú ni yo tenemos trabajo. Por lo menos tienes idea de cuánto cuesta mantener un bebé. ¡Pues ya lo sé! Tenía miedo y dudas. Pero entonces dijiste todas esas cosas bonitas. Quiero ser mi responsable. Quiero tener a este bebé. Ay, hija. Me recuerdas tanto a mí. Yo también te tuve muy joven. pero seguiremos con esta mentira. Por lo menos por un tiempo. Lo que se me ocurre algo. Gracias, mamá. Te prometo que me voy a esforzar por tu nieto. O nieta. Ay, hija. Apúrale, mija. Se te va a hacer tarde para la escuela. ¿Ya? Listo, mamá. Mira. Ahora te ayúdame a venderme. Oye, ¿qué crees? Conseguí el trabajo de medio tiempo en la tiendita de Don Chuy. ¡Ah! Ay, perdón, mi amor. Perdóname, bebé. Aquí estás bien grandote. ¿Y qué crees? ¿Qué? Pues, yo conseguí una entrevista de trabajo y voy a aprovechar cuando no esté tu papá para ir. Gracias por apoyarme, mamá. Ya estamos a punto de salir de este infierno. A ver, súbete. Oye, por cierto, mira. ¿Qué? Mira. Ay, Rubir. ¿Ya, Jana? ¿O te tengo que esperar otra media hora más para que estés lista? ¿Y tú y yo, Suani? Hoy voy a llegar tarde. ¿A dónde irás? ¿Qué te importa? Vámonos. Apúrate. ¿Ahora es cuándo, mami? Suéltate a otra vista. Ay, ay, ay. Tu mochila. Púrrele antes de que se enoje. Suéltate. Ay, me tengo que apurar. La panza. Ay, qué tonta por andar a las carreras. No me la quité. Voy al baño a quitármela. Yo soy Aniflores. No puedo creerlo. Hola. ¿Te conozco? Claro. Soy Iván Juárez. Íbamos juntos en la prepa. Fuimos los más listos del salón. ¿Iván? ¿A poco eres tú? No te recordaba tan fuertote. No sabes el gusto que me da verte, Josuani. ¿Estás embarazada? Felicidades. Ah, sí. Sí. De hecho, vengo a buscar empleo. ¿Cómo crees? Pues yo soy el gerente de este lugar. Pasa. De una vez te entrevisto. Ándale. Sí. Vamos adentro. Y platícame. ¿Cómo está el papá? Me sorprende que tengas tan buenos estudios y que jamás hayas ejercido. Es que... me embaracé muy joven. Y desde entonces mi esposo solo ha querido que esté en la casa haciendo las labores. Es que me corresponden. ¿Es en serio yo, Josuani? Con todo respeto, pero... ¿Qué mentalidad tan anticuada tiene tu marido? En estos tiempos las mujeres pueden conseguir trabajo, salir adelante, ser jefas si así lo quieren. Pero hacerle entender eso a él es muy difícil. Hablar con él es como hablar con la pared. Bueno, en esta empresa no tenemos esa mentalidad. Así que... yo te voy a contratar. Además, te voy a dar una licencia de maternidad. Así podrás... No, no, no. Espera ahí. Uy. Va a parecer muy loco esto, pero... en realidad estoy fingiendo estar embarazada. ¿Qué? Déjame explicarte. Es una situación muy difícil. Mi hija... ¿Dónde estabas, Josuani? Hola, mi amor. ¿Qué haces aquí? ¿No llegabas más tarde? Te mentí. Estoy de vacaciones. Dejé a Hanna y me vine para acá. y tú estuviste mucho tiempo afuera, ¿no? Te lo voy a repetir por última vez. ¿Dónde estabas? Yo... fui al ginecólogo. También te mentí, amorcito. Es que... es que quería que fuera una sorpresa. Bueno. Hasta que por fin haces algo bien. Es un balón. Mi bebé, un gánate. No, 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 no. No. Es que... A ver, espérame. Es que... puede ser peligroso para el bebé. Despacio. No va a pasar nada. No, no, no. Mira. Es que... lo que pasa es que me duele el cuerpo y esas cosas del embarazo. Ya sabes. Mejor me voy a dormir, amor. Lo bueno es que hay lugares donde sí satisfacen a los hombres. Y más en momentos como este. ¿Estás lista, mi amor? No, no. ¿A dónde van? Nos vamos de tu vida, Gustavo. ¿Qué? ¿Y tu embarazo? Nunca fue suyo. Es mío. ¿Pudiste mentirme? ¿A mi hija? No le vas a reclamar nada. Porque yo la ayudé a todo. Porque ambas te teníamos miedo. Pero ya no más. Las dos conseguimos empleo. Nos desforzamos. Salimos adelante. Y ya no te necesitamos. A ver, tranquilícense. Miren, sé que he cometido muchísimos errores. Pero les juro que puedo cambiar. Podemos ser una gran familia. Pero no se vayan. Ah, mira. ¿Cómo cambiaste? ¿Es porque nuestro nieto será un varón? ¿O que siempre quisiste? Hija, Hanna, no le hagas caso a tu mamá. Te lo juro que a mí no me importa que haya salido embarazada, joven. Lo más importante es que por fin hay otro hombre en este hogar. mi hijo no va a vivir en esta casa. Mi mamá y yo lo vamos a educar con respeto hacia las mujeres. ¿Cómo se te ocurre hablarme así? ¡Se me van a caer en la... Por años te aguanté, Gustavo! Y eso le hizo mucho daño a mi hija. Y no pienso permitir que pase lo mismo con mi nieto. Vámonos. El divorcio te va a llegar en una semana. Vámonos, hija. Espere. ¡No se vayan! Y de una vez te digo, papá, jamás vas a conocerlo. No, no, no. ¿Lista, hija? Vamos. Los jóvenes podemos cometer muchos errores. Tenemos que ser conscientes de eso. Pero los adultos también. Como permitir los maltratos de una persona machista. Nuestro deber es educar a las nuevas generaciones para que no comentan los buenos errores. Vamos. Vamos.